Música Escucha la música y libera tus pies Ya es verano, te enamorarás Chicas alegres regalan sonrisas Luce modelos para deslumbrar Cálidas tardes a la orilla del mar Este verano te enamorarás Me voy de crucero hacia Hawái Vacaciones en el mar Sarana, vacaciones en el mar Este verano te enamorarás Vacaciones en el mar Sarana, vacaciones en el mar Este verano te enamorarás Me llama una rubia y me coge en el brazo El barman me sirve el último champán En el camarote me dispongo a blazarla Me pega un cortazo y después se va Sentado en la cama pienso sería merecer Quizás debería volverlo a intentar Me voy de crucero hacia Hawái Vacaciones en el mar Sarana, vacaciones en el mar Este verano te enamorarás Vacaciones en el mar Salana, vacaciones en el mar Este verano te enamorarás En la piscina la veo y la salto Me paso un poco y me como el asfalto Nunca más lo volveré a intentar Esta chica me va a matar Una voz en mi mente me dice al oído Este verano te enamorarás Me voy de crucero hacia Hawái Vacaciones en el mar Sarana, vacaciones en el mar Este verano te enamorarás Vacaciones en el mar Sarana, vacaciones en el mar Este verano te enamorarás ¡Suscríbete al canal!